Muy buenas, estás en Gaby Tutos. Vamos a ver en este vídeo cómo crear cuenta y cómo funciona un poco por dentro la plataforma de criptomonedas exchange, BITSE, bueno, BTSE.com, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo vas a registrarte. Para ello, accedes al link de la descripción del vídeo y arriba a la derecha tenemos el botón de register. Vamos a entrar y dentro, pues vamos a completar la cuenta con mail username, que sería como tu alias, tu nombre. Luego la contraseña y esto lo puedes dejar vacío, lo del referral code o probablemente si entras con mi link ya te va a poner algo. Y luego, I have read, bueno, que has leído y demás. Si lo tienes en español, pues en español. Así que lo completamos y le pulsamos a register. Ahora enviarán un código al correo electrónico que has puesto y, bueno, vas a introducirlo aquí para verificarlo. Por aquí lo tenemos y lo pegamos por aquí, verificar, le pulsamos en verificar y ya tenemos como tal la cuenta activada. Aquí te da dos botones rápidos de depositar o comprar cripto. Vamos a darle a saltarlo y vamos a ver un poco por dentro la página con lo importante que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Primero de nada, vamos arriba a la derecha del todo a cambiar el idioma de la página a español. Puede que alguna cosa esté un poco mal traducida, no pasa nada. Pero en general está bien. ¿Vale? Entonces, ahora mismo tenemos un nivel de seguridad medio y no tenemos más verificación aparte del correo. Pero no pasa nada. Hay algo muy interesante y es que esta plataforma no pide de forma obligada la verificación de identidad de KYC. Pero si verificas la identidad vas a subir más tus límites dentro de la plataforma, ¿vale? O incluso vas a quitar cualquier tipo de limitación. Así que, bueno, primero de nada, lo que tendríamos que hacer para acceder sobre todo a, por ejemplo, a los servicios fiat para poder depositar con el banco o tarjeta, incluso poder retirar de la plataforma a banco o tarjeta, sería verificar la identidad. Que tenemos aquí el botón, ¿vale? Dentro de el perfil, el panel de control del perfil, que es donde estamos ahora. Tenemos el botón de verificar la identidad. Básicamente pulsaríamos encima y podrías como tal verificar poniendo tu teléfono móvil y verificando teléfono. Y a partir de ahí tendrías que verificar tu identidad subiendo el DNI, poniendo información sobre dónde vives, tu nombre, lo típico de cuando verificas cualquier tipo de plataforma financiera. Este es un proceso opcional simplemente si quieres poder depositar y retirar a tu tarjeta o banco. Sin esa verificación, es decir, solo con la verificación del correo, podrías realizar depósitos, retiros y también trading dentro de la plataforma, simplemente que todo sería mediante cripto. Aparte de eso también, como ves, bueno, te da aquí el botón de fondear tu cuenta, que ahora mismo sin verificación solo podrías hacerlo enviándote cripto desde otro exchange, pero con verificación también podrías comprar desde tu banco criptos. Y aquí el botón de mejorar tu seguridad. Esto siempre se recomienda configurar, escaneas el código y básicamente vinculas Google Authentificator para, aparte de la contraseña, añadir un siguiente nivel de seguridad a tu cuenta. Dentro del panel de control también podemos ver aquí la opción de ir a cuenta y poder cambiar datos personales de seguridad, verificación, cuentas bancarias vinculadas, etc. Así que no voy a comentar mucho más de eso. Voy a ir al inicio, le pulso al botón. Aquí tenemos un poco lo más destacado, los principales ganadores en cuanto a rentabilidad, nuevas criptos listadas, algunos criptos que dan staking, destaca bastante en staking esa plataforma, ahora lo vamos a ver. Y bueno, también sus botones para descargar en la aplicación de móvil de la plataforma de este exchange, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el mega menú, ¿vale? En el mega menú tenemos cosas secundarias, como sería el tema del programa de referidos o de afiliados, el blog, centro de recompensas, programa VIP con algunas ventajas en comisiones y usas mucho trading, etc. Pero sobre todo nos moveríamos en el menú principal. Tenemos el botón de comprar criptoneas, tenemos el botón de express buy. Aquí a través de USD, euros o, bueno, la divisa con la cual esté tu banco en tarjeta. Podrías comprar cualquier cripto directamente, ¿vale? BTC, UST, etc. A través de tarjeta de crédito. Para ello, como te dije, tienes que verificar tu identidad antes. También tenemos mercado extra bursátil, que esta sería también otra opción de poder comprar a través de USD, euros o cualquier divisa, o incluso también vender, en este caso, criptos y obtener un presupuesto a través de P2P, ¿vale? O es un mercado externo. Creo que es P2P como funciona eso. No sé exactamente cómo funciona, pero como que te dan un presupuesto en función de la compra que quieras hacer. Por ejemplo, quiero comprar un BTC, en este caso es mucho. Le pulsas y aquí te hacen un presupuesto y podrías en cualquier momento, pues, realizar la compra si tienes suficiente saldo. Luego también tenemos aquí un mercado, bueno, la opción de mercados, básicamente. Aquí puedes filtrar entre un montón de criptos, tenemos todas. O directamente puedes filtrar de más a menos, de precio, pues, irá directamente a futuros, etc. ¿no? Y aquí puedes pulsar en cualquier momento encima y si pulsas encima se te abre la opción de Trading, donde vas a poder, pues, realizar operaciones, pues, bien sea directamente, como ves aquí, a precio límite, ¿no? A un precio exactamente quiero realizar una compra. O directamente precio a mercado, al precio que está actualmente, pues, indistintamente de cuál sea el precio comprar. O avanzado, si queremos, pues, incluso añadir stop loss, etc. Y también podemos hacer ventas o órdenes en corto. Y también tenemos la opción de hacer DCA, ¿vale? Si quieres hacer DCA, pues, también puedes hacerlo por aquí, X número de veces y básicamente que vaya comprando cada X tiempo. Y, bueno, y aquí obviamente podemos hacer trading, bueno, hacer análisis técnico de trading, ¿no? Es decir, añadir indicadores, hacer dibujos, lo que quieras. Y incluso lo podemos ampliar a ventana completa y volver a reducirlo y gestionarnos muy bien. Debajo vamos a ver las órdenes abiertas, que en cualquier momento podrás cancelarlas, ya sea totalmente, parcialmente, añadir stop loss, etc. También tenemos, bueno, las que están pendientes de ejecutar, las completadas, que sería como la historia general. Y, bueno, esto son otras cosas de usus o usas bots y demás, que esto es un tema más avanzado. Y, bueno, poco más. Bueno, aquí tenemos el volumen y demás. Y en cualquier momento podemos cambiar la cripto que se muestra aquí, por lo tanto, también la que operamos. Incluso podemos mover, como es, las cosas de sitio y modificar nuestro panel a nuestro antojo. Aparte de eso, dentro de operaciones, ahora estamos en spot, también podemos ir a futuros. Y en este caso podemos operar con futuros, por lo tanto, con apalancamiento incluso hasta por 100, bien sea con apalancamiento cruzado o aislado. Los dos tipos de apalancamiento de futuros derivados. Tenemos también la opción en operaciones de convertir. Aquí, básicamente, podemos convertir fácilmente de BTC a UST o de BTC a, no sé, Ethereum o al contrario, lo que tú quieras, gratuitamente e instantáneamente. ¿Vale? Así que, muy top ese puntazo. ¿Vale? Luego tenemos, bueno, dentro del mercado ya hemos visto eso tal. Luego tenemos, copy trading. Pues la típica opción de copy trading. Bastante usada, bastante enactivo en esta plataforma, la verdad. Y, bueno, esta opción se hizo muy famosa en su momento con eToro. Pues aquí, básicamente, podemos ver gente que opera, que lleva bastante tiempo operando algunos. Y que podemos, pues, copiar su operativa. Si le damos a seguir, los podemos seguir, pero si queremos copiarles, pues podemos incluso llegar a copiarles su operativa. Con nuestro saldo. Y, por tanto, cuando ellos abren una posición, también para nosotros se abra. Cuando ellos la cierren, para nosotros se cierra. Básicamente, podemos, a cambio de una pequeña comisión, pues copiarles toda su operativa. Y aquí te saldría cuál es tu rendimiento en pérdidas o ganancias, tanto en porcentaje como en dólares. Lo cual está muy bien. ¿Vale? Aquí, como ves, podemos ver los rendimientos que van teniendo estas personas. Y cuando tengas, como tal, saldo, que ahora yo no tengo saldo en esta cuenta, tendremos también el botón de poder empezar a copiarlos. ¿Vale? Y aquí, justo debajo de Copy Trading, tenemos Copy Trading Bot. Esta es la opción de poder copiar, en este caso, bots. Bots que ha creado la gente. Pues los podemos copiar incluso a partir de solo un USDT, si quieres primero probar. Normalmente se copia con USDT, ¿vale? Que es como el StableCoin más conocido. Y, pues, podemos copiar un bot que no es necesario crearlo. Solo lo podemos copiar nosotros de otra persona. Aquí también tenemos la opción de Gana, ya que, básicamente, tenemos, pues, stakings o similar. ¿Vale? Tenemos diferentes stakings que podemos, pues, tenemos la opción de depositar durante 30 o 60 días o, depende del tiempo, incluso 90 días, cierta cantidad. ¿Vale? Podemos invertir, por ejemplo, pues, la cantidad de 1000 de esta cripto o token. Y tendremos un rendimiento estimado de 10,32%. Esto sería anualizado. Por lo tanto, habría que hacer la regla de 3 respecto a los 90 días, que sería como 3 meses de los 12, ¿no? Aquí también tenemos la opción de ahorros flexibles. En este caso, hacer staking, pero con divisas más consolidadas, como incluso USDT o USDC. Ahorros fijos, que sería staking fijo. Pues, lo podemos también hacer con mejores rentabilidades. También tenemos opciones de obtener, bueno, de hacer nosotros como préstamos, como lending, y obtener también ciertas rentabilidades. Y aquí tendrás el total de tus intereses, rentabilidades y demás. Y aquí te puedes mover de uno a otro. ¿Vale? Staking fijo y flexible. Bueno, esto también es estilo staking, pero que es como invertir. Y aquí préstamos. ¿Vale? Entonces, aquí tienes un montón. Muy interesante esta sección de IRN. Bueno, luego tenemos aquí la tarjeta Betze. Básicamente, aquí podemos solicitar la tarjeta disponible en un montón de países. Y podemos, como tal, gastar, como si pagásemos con la tarjeta bancaria normal, pero gastarlo, pues las criptos directamente que tengamos en esta plataforma. Con 1,5% de recarga. El mínimo es 50 euros que tienes que tener. Aquí tenemos los límites bastante altos. Puede retirar incluso en cajero automático. Y bueno, dentro de más detalles podemos ver mucha más información de todo lo que incluye, cómo funciona. Muy interesante, sobre todo, para usar internacionalmente. Y tener mejores comisiones que la mayoría de tarjetas convencionales. En caso de usarla internacionalmente, sobre todo. Y aquí, pues bueno, podemos ver que es un color negro bastante bonita. Si la quieres solicitar o ver más información, ahí tienes el botón. Aquí, en buscar mercado, pues bueno, básicamente es para un buscado rápido, ¿no? Queremos buscar, por ejemplo, Ethereum. Pues buscamos Ethereum y lo tenemos incluso en perpetuos, barra tal. Bueno, el normal sería barra USD, ¿no? Y se nos abre ya el apartado Trading, donde podemos operar. Luego, arriba a la derecha, tenemos el valor total de todos tus activos de la tarjeta. Y además, tenemos también la opción para ir directamente a Spot, a tu cartera de futuros, tu cartera de staking y el historial general. Y aquí, en resumen, podríamos también hacer un depósito, depositar, por ejemplo, UST. Pues generas tu dirección de UST y te puedes enviar a través de cualquier otra wallet o cualquier otro change hacia betse.com enviando a esta dirección. En este caso, estábamos a la dirección dentro de TRC20. También tenemos el botón de retirar, que para retirar tenemos que activar la identificación dos factores de seguridad. Y ya podremos retirar cualquier cripto a cualquier otro change o cualquier otra billetera. Tenemos el botón de convertir, que ya lo vimos antes, también lo puedes hacer por aquí. El botón de enviar, que aquí también puedes enviar directamente a un usuario dentro de Betse, como si fuera Binance Pay, de forma instantánea y sin comisiones. También tenemos la opción de transferencia, básicamente es para transferir, por ejemplo, saldo de tu billetera Spot a la de Futuros o a la de IRN o como quieras, también a instantáneo y gratis. Entonces, historial de todo o filtrado, según quieras. Y tema staking, ya vimos que aquí tenemos el staking y también puedes hacer staking con el token de Betse, ¿vale? Que lo tenemos por aquí. Aparte de eso, pues bueno, teníamos, como dije antes, la opción de poder modificar, ver tus comisiones, que si obtienes la versión VIP vas a tener menos comisiones. La opción de verificar la cuenta, la opción de modificar tus pagos, notificaciones, como quieres que te lleguen, por correo o no, tal, todo eso lo puedes hacer por aquí por tu cuenta, no voy a preguntar mucho. Aquí salen también tus notificaciones relacionadas a tu cuenta y a la plataforma importantes. Aquí sale el código QR para descargar la aplicación en el móvil y aquí para cambiar idioma. Así que este es un poco un resumen muy general, espero que este vídeo te haya gustado y servido. Si es así, se agradece un like. Si tienes más vídeos en la descripción sobre plataformas de cripto, nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo. Chau.